A mí me convencí de que enjan de la sociedad Curaçao, que también vive aquí, que también no sabe la historia de enjan y el cacique de Curaçao, que está arriba de la isla, que no se trata de Arrawak, pero Arrawak está en toda la región. En un momento, estudiando en enjan de nuestra región, en el estudio, descubrí la palabra Lucunukairi, que significa Humber de Isla, Humber de Isla, de Arrawak. Yo no quiero pensar en mi primer libro de poesía en el papamento, en el cláusulo, es la poesía Lucunukairi Curaçao, que es un canto en la realidad, Curaçao. Lucunukairi, de Humber de Isla, de Curaçao, escribe Curaçao, escribe para, C-U-R-A-S-S-O-A, entonces voy a cantar Lucunukairi, Lucunukairi Curaçao. Lucunukairi, de Humber de Isla, de Curaçao, Curaçao. Curaçao.